La vida de Lupán es un misterio, heredero de un gran imperio Damas, cuatreros, pistolas, rateros, el aventurero no les temerá El aventurero siempre triunfará, su vida está llena de peligro Enfrentará sin miedo al enemigo Damas, cuatreros, pistolas, rateros, el aventurero no les temerá El aventurero siempre triunfará El aventurero siempre triunfará Se acercan El aventurero siempre triunfará Lo tengo El varón se merece eso y mucho más Hoy presentamos el varón Es una pena que no podamos usar todos estos billetes, ¿no crees, Aramis? Ah, ¿por qué lo dices, Julián? Porque podríamos comprar muchas cosas Debemos deshacernos de ellos, es muy obvio que son billetes falsos, nos podrían meter en problemas Pues a mí no me importaría Vamos, Julián, con esos billetes solo podrías engañar a un ciego, deja de decir tonterías Esos billetes son una porquería El varón no sabe cómo fabricarlos, un buen billete falso es casi imposible de reconocer Eso es muy discutible No lo es, Julián, te presentaré a un hombre que sabe falsificar billetes como ningún otro El varón no sabe lo que hace, yo le enseñaré a falsificar Arroja esos billetes, no sirven absolutamente para nada Espero que nunca me pidas dinero Son solamente billetes falsos, no tienen valor Rayos, maldito sea ese entrometido Tendrás que deshacerte de él Tienes toda la razón Lo harás tú Me agradaría mucho poder liquidar a Lupán, pero conozco a alguien que lo podría hacer sufrir aún más Me gusta tu idea Genial Su nombre es Vanessa, la ex compañera de Aramis Lupán ¿Qué? ¿Una mujer? No se preocupe, varón Siempre trato de estar en el equipo de los ganadores, nunca con los perdedores Ahora entiendo Le informo que Aramis Lupán ha partido hacia el reino de la señora Kowalski ¿Qué? ¿Aramis ya partió? ¿Qué es eso del reino de la señora Kowalski? Es una zona alejada donde vive mi tía, la reina plateada de Ucrania Ahí ha construido un enorme palacio oculto ¿La reina plateada de Ucrania? Tenemos que partir ahora mismo, Frings No puedo permitir que Aramis llegue a ese palacio antes que yo ¿Qué esperas? Como usted ordene, mi estimado varón ¿Eres amigo de la reina plateada de Ucrania? No somos amigos, pero la conozco muy bien Su familia ha falsificado billetes durante décadas y es así como ella reunió su gran fortuna ¿Y ella es la persona que fabrica los billetes? No, en realidad es un hombre llamado Ivanov, un verdadero artista ¿Cómo dices que se llama el tío? Ivanov, aleas dedos mágicos Dicen que ahora se dedica a coleccionar relojes y ha decidido abandonar su vieja profesión de falsificador porque está harto de la delincuencia Pero si es Vanessa Me alegra mucho verte en un sitio tan hermoso ¿Qué piensa hacer? ¡Va a disparar! Aramis y Julián deben tener el cuerpo lleno de plomo Esto fue demasiado sencillo, Aramis no es tan fácil de vencer, aquí pasa algo muy extraño Yo también te he extrañado mucho, querida amiga ¿Tú? ¡Aramis, espera! ¿Cómo estás querido Ivanov? Muy bien, señora mía Me alegro Mi nueva actividad me hace muy bien a la salud, los relojes me gustan mucho Me da mucho gusto oír eso Gracias, madame Alguien ha llegado, te veré luego Eres tú Dime, ¿qué quieres aquí? ¿Cómo está Ivanov? ¿Aún está con vida? No lo sé ¿Podrías pedirle que me reciba? Por favor, necesito de sus grandes talentos, por favor, tía ¿Lo buscas para falsificar billetes? Él ya no vive aquí, ni tampoco hace eso Se ha reformado, dejó de ser un delincuente No inventes, tía, no tiene a dónde ir, sé que está aquí adentro Si no me crees, búscalo por el palacio a ver si está Aunque lo encontraras, no te serviría de nada Ya no falsifica billetes Si tú no sabes nada de este negocio Eres demasiado codicioso ¡Olvídate de él! Eso es algo que no podré olvidar, tía Madame, el inspector Zúñiga ha venido a verla ¿Zúñiga? Es un verdadero placer conocerla, Madame Yo soy el inspector Zúñiga ¿Y qué lo trae al reino de Kowalski? No creo que se trate de una simple visita Ha pasado algo muy serio El notorio pillo Aramis Lupán fue visto por aquí Jamás escuché ese nombre, Inspector Debe ser un ladrón de segunda Al contrario, Aramis Lupán es un gran malhechor Reconocido por su talento en todo el mundo, Madame Ahora entiendo Le agradezco que haya venido a avisarme, Inspector ¿Por qué hace esto, Madame? Ya quítate ese tonto disfraz, Aramis En cuanto te vi, supe que eras tú Es verdad, es una mujer muy inteligente ¿Me descubrió? Tú también has demostrado un gran coraje Al venir aquí con tu disfraz de inspector Y te admiro por eso Ahora dime qué quieres Necesito hablar con el gran Ivanov Lo siento mucho, él ya no está Y te aconsejo que te vayas de inmediato Si deseas vivir Pues no lo creo No haga nada, gracias Nos veremos luego Odio decirte lo dije, pero no me hiciste caso La anciana es mucho más dura de lo que pensé Esto no será nada fácil Tendré que tener más cuidado Disculpame por haber entrado a tu habitación sin haber pedido permiso ¿Por qué estás aquí, Vanessa? ¿Qué forma de darme la bienvenida es esa? He venido a concretar un trato contigo Es algo que nos conviene a los dos ¿De qué estás hablando? No me interesa hacer ningún trato contigo, traidora Es una verdadera lástima, Aramis Porque yo sé dónde está el hombre al que busca Sé dónde se encuentra el famoso Ivanov ¿Qué dices? ¿Cómo sabes tanto de él? Eso no viene al caso Lo importante es que lo sé Entonces, ¿qué te parece si somos socios? Y así... ¿Y qué pasa si te digo que no? Tendré que hacer un trato con el varón Yo prefiero retirarme antes de hacer cualquier clase de trato con esta mujer ¿De qué hablas, amigo? Aceptar a Vanessa como socia es como entrar a un incendio Con los bolsillos cargados de cartuchos de dinamita Ella ya te ha traicionado más de una vez ¡Ten cuidado con esa mujer! Amigo mío... ¡Oye, Julián! De acuerdo, seremos socios esta vez Dime, ¿dónde se encuentra el gran Ivanov? Esta es una foto del reloj del Palacio de la Reina Plateada Déjate de tonterías, Vanessa No tiene ningún sentido ¿Para qué me la muestras? El tonto eres tú, Aramis ¿Por qué no te fijas con más cuidado? Mira bien la foto que te di Observa la fotografía ¿No? Ya veo, ahí está Ivanov Sí, es él, estoy segura Ahora entiendo Está en el palacio tal como lo imaginé No está en este piso, varón Así es Maldita anciana, ¿dónde pudo haber escondido al gran Ivanov? Escúchenme bien Tenemos que hallar al falsificador antes de que lo encuentre Aramis ¿Han entendido? Sí, señor Será mejor que ayudemos a buscar a este hombre Están muy ocupados buscándolo por otras partes Será mejor que me apresuren ¡Gracias! 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 Esta vez sí te tengo. Si me mantengo aquí sentado, la manecilla me llevará hasta el número 10 y entraré por la ventana. ¡Achú! Aquí no hay más que el engranaje del reloj. No parece haber lugar para que viva o se esconda una persona. ¿De dónde rayos habrá salido la anciana? No veo ninguna puerta. Ya veo. ¿De dónde rayos habrá salido la anciana? ¿Es idéntico a un billete de verdad? Es igual a un billete auténtico. Es una obra maestra. Una verdadera obra de arte. Te estaba esperando, querido Anamiz. ¡El gran Ivanov! ¡Qué alegría! Tu talento va más allá de mis sueños más locos. Jamás he visto algo así. ¿Acaso este es uno defectuoso? No, ese es un billete de verdad. Hace mucho tiempo que no me impresiono así con un billete falso. Eres un verdadero genio, querido Ivanov. Quiero que trabajemos juntos. Tú tienes el talento artístico y yo la agilidad. Ya no tengo intenciones de trabajar como falsificador de billetes. Quiero vivir tranquilo por el tiempo que me queda rodeado de mis relojes. No puedes malgastar tu talento de ese modo. Tienes un don divino que pocos hombres poseen. Préstame tus dedos para hacernos millonarios. Muchos hombres han muerto por insistirme como lo haces tú hoy, Aramis. Te recomiendo que me dejes en paz. Ya estoy harto de la muerte. Me he pasado la vida matando y viendo matar. Déjame. No puedo dejarte en paz ahora que he visto el fabuloso talento que posees. Lo siento, pero tengo que insistir. Vete, te lo advierto. Lo lamento, amigo. No puedo irme. Me temo que tendrás que acompañarme. ¿Así que insistes en quedarte? Ajá. Entonces no puedo evitarte. Exijo que abandones este sitio. Jamás. Nunca me daré por vencido. Tú te lo buscaste. Te lo pregunto por última vez. ¿Vas a dejarme en paz? Dije que jamás. Volveré cuantas veces sea necesario. ¿Qué? ¡Miren eso! Arroja tu arma. ¡Atrápenlo, que lo huya! ¡Atrápenlo, que lo huya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralos, Ivanov! Se están comportando como niños malcriados. Cuánta energía malgastada. Desgastada, ¿no saben comportarse como adultos? Al fin te encuentro, Ivanov. Pero ¿cómo es posible? Creí que tú estabas con nosotros. Quédate donde estás. Me voy a llevar a Ivanov. ¿Y piensas dejarme aquí sola con todos estos relojes y máquinas, querido? ¡Andando, Ivanov! Detente ahora mismo. No sabes nada del negocio de la falsificación. ¡Ay, yo cállate! ¿Qué esperas? ¿Y cómo piensas llevarte a Ivanov? Yo voy a quedarme aquí. ¿Cómo? Si no vienes conmigo, voy a destruirte esos malditos dedos. ¡Cielos! ¿Qué puede ser? ¡Señora, señora! Por favor, madame, no se muera. Ivanov, no creo que resista. Prométeme que no seguirás haciendo falsificación. Sí, lo prometo. Esto se acabó para mí. Me alegro. Ahora podré descansar. Los dos habotaciones indios en directo. ¡Muchas locas! ¡Muchas locas! ¡Muchas locas! ¡Muchas locas! ¡Muchas locas! ¡Muchas locas! ¡Varenza! Eres un pobre cobarde. Los verdaderos hombres pelean mano a mano, Fringe. ¡Maldita traidora! ¡No te muevas! ¿Te vas a quedar con todo? Así es, querido y torpe Fringe. Pienso llevarme al gran Ibanón. ¿Y cómo piensas lograr que vaya? No sé. Ya veré. Esta es mi faga por permitirme ser tu socia en esta aventura. Gracias, Vanessa, pero... ¡Buena suerte y adiós! ¡Detente, mala mujer! ¡Algún día me las vas a pagar! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No lo sé. En este momento me parece escuchar pajaritos por todas partes. Entonces debió haber sido mi imaginación. ¡Uy! ¡Uy! El aventurero siempre triunfará. Su vida está llena de peligro. Enfrentará sin miedo al enemigo. Damas, cuateros, pistolas, rateros. El aventurero no les temerá. El aventurero siempre triunfará. El aventurero siempre triunfará. ¡Uy! El aventurero siempre triunfará. ¡Uy! El aventurero siempre triunfará. ¡Uy! El aventurero siempre triunfará. El aventurero siempre triunfará.